Hola jugonas y jugonas y bienvenido a mi canal Dark Chiquenocho y a este capítulo 21 de Bradley The Fall City of T Bueno chicos, si recordáis en el capítulo anterior conseguimos el trabajo de Mago Rojo y la segunda, bueno y la tercera mejor dicho Invocación, que en teoría tengo tres ¿no? Me da que lo miré ayer pero en teoría sí ¿no? A ver, ¿dónde está invocador? Aquí Invocador Permite el uso de invocación de nivel 1, Girta Blulu, que es la que teníamos, pero tengo dos más ¿vale? porque hemos conseguido dos invocaciones más, así que tengo tres, se supone que son seis creo, así que bueno, pero las conseguimos ¿vale? Aquí no creo que esté ¿no? ¿Te da que es magia? Si pongo magia, ah sí está aquí, mira lo veis, aquí están las tres, tres de seis que son ¿vale? Eso lo conseguimos ayer, eso y lo del trabajo de Mago Rojo, que la verdad que es muy bonito tío, la ropa de los Magos Rojos es muy chula, mira, mira que chulo, mira, la ropa, súper épica, mira esta, es muy chula tío, me gusta bastante, a la de este ya no me gusta tanto, voy a tirar flores en el brazo le sobra la verdad, pero las otras están muy chulas ¿eh? Pero bueno, dicho esto, teníamos que ir ya a la siguiente zona que, eh, que hay que coger el barco para poder ir mar abierto, a lo que si miráis el minimapa se supone que es al continente que está más a la izquierda, izquierda abajo del mapa, creo que es ahí, no sé, pero en teoría sí porque lo digo que fuéramos hacia el oeste y el oeste es para allá, así a la izquierda, así que, lo que pasa es que primero hay que coger el barco, que es lo que me está marcando en el minimapa para que vaya el barco, así que, lo que está ahí, tiene que salir una pelea antes de irme, como no, para que me acuerde del desierto, te maté que lo parió, ¿recordáis cuando usamos este costaba un montón matarlo? y ahora lo mato de una hostia, vamos allá, va a salir conversación ¿verdad? Sí recuerdo que esta mujer está un poco afligida por la muerte de su amiga, ¿no? la Vestal del Agua, que murió por su culpa, por su normal, pero bueno vale, me dice que vaya directamente, eh, mira, ya podemos entrar por aquí, ¿ves? más abierto, por aquí no podíamos venir antes, creo, ¿no? no, sí, sí que podíamos, donde no podíamos era, eh, aquí, ahora que a la izquierda, que estaba el agua como de color rara no fue culpa tuya, tío, que no conocí la ala, no te acordaba No... Uy, no, 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 no. Mierda, le he dado sin querer a saltarme la de esto. Y era cual era el B. Eh, este? Menos mal. Tampoco la lío, eh. Pero lo hago. Ese monstruo... El que se llama la hermana, Victoria... Lo conocí de ella. Solo... ¿Quién eres, Adia? Antes, cuando ese hombre atacó... Alternis, lo conocías. Lo conocías. Es mejor que un solo soldado de los Skynight. No he intentado esconder a quien soy. Pero debería haber dicho más tarde. Mi padre es el gran marcial de las Fuerzas de Atención. Lidera del Consejo de 6. ¿Qué? Si el Consejo está en cargo... Y él lea el Consejo... ¡Tu padre es el presidente de toda la ducha! Y la orden de asesinar a la Vestal de Water... ¿Viene de tu padre? Sí. Y también te recuerdo que ha dado la orden de matar a su propia hija también, eh. Así que no te... No te vengas tú ahora. No te alteres, eh, Ángeles. No te alteres porque... Vale. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No te puedo culpar si te culparas a mí por eso. No. Tú... Tú... Tú intentas estar ahí en un maldito corazón y un maldito inocente? ¿Dos? Ah. Ella va y lo paga con ella. Tal vez es con usted quien comunicó con Olivia en el lugar de la ducha. ¿Lo veis? No. No. No lo haría. Tal vez estabas un esposa este todo el tiempo. Nos decepcionando, incluso ahora. Anya, pará. Hemos peleado tan cerca juntos. Eso significa algo. No lo confundes. Está buscando a un culpable. Lo he apagado con la pobreza. Vale. Por fin el agua está limpia. Hay, vale. Hay peleas en el mar. ¡Bien! Esto no me lo esperaba. ¡Mierda! A ver. Se supone que este hombre tiene con el arco daño contra los enemigos voladores. Sí. Así que vamos a atacar ahí a tope. A ver. Me lo voy a jugar atacando con los dos normales. Sin usar las tías. A ver qué pasa. ¡Oh vaya! 2300 de hostia, eh. ¡Joder! ¿Por qué no hacías eso antes, campeón? Con la madre que te parió. Toma crítico. Toma crítico. Muy bien. 330 de experiencia y 33 puntos de trabajo. No está mal, eh. No sé yo si farmear en el agua va a ser mejor, eh. Es interesante eso. Vale. No podemos investigar mucho porque hay peleas en el mar, eh. Así que vamos directo al sitio. No tal. No me van a dejar entrar en un sitio. El día me va a decir. No puedes entrar porque no se quiere. Mi, 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 mi. A ver cómo sigue esto. Ah. Aquí, todos. A ver qué has visto, hijo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, mi. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Un barco, tal vez? Pero es demasiado grande. Y no se mueve. Yo voy a asegurar las mujeres ahí. Seguirán en un barco de vestido todo el día. ¡Mira el otro también! ¡Jajaja! ¡Faker no falla, eh! ¡Jajaja! Es que no falla el tío. Siempre debe soltar la suya. Siempre tiene que dar la pullita, eh! ¡Jajaja! 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 ¿Qué estamos esperando? ¡Vamos a la llave de la noche! ¡Para la llave! ¡No es aceptable! ¡No tenemos tiempo para distracción! ¡Pues despertar el fuego! ¡Yo soy el que aquí en el helme, ¿no? ¡No! ¡Vamos a hacer... El que lo hace por su bien también, eh! Conversación. Una vida glamurosa. Esta cosa es enorme. ¿Cuántos es... Es... Chalot... ¿Crees que cabrían aquí? Es un barco. ¿Dices un barco? ¿Una isla? ¿En... ¿Encontrarnos por casualidad el santuario secreto de la tribu de Bikini? ¡Jajaja! ¡Qué tío! ¡Jajaja! ¡Qué me gusta este personaje, tío! ¡Está lojísimo! ¡Qué grande! Dice... Espero que sean... Caníbales con pasión por los mujeriegos. Desde aquí parece un barco. ¡Crucero de lujo, quizá! ¿Un qué de lujo? ¿Una cruza qué? ¿De qué habla, Selea? Es un barco enorme, alucinante, con todas estas extravagancias inimaginables. Cada camarote es digno de un rey. La comida está riquísima y tienen todo lo que quieras a bordo. Vaya, ¿de verdad existe algo así? Sí, señora Crucero. Y yo que lo más grande que he visto es un pesquero de cangrejos. Tiz, por favor. Esas patas... Eh... Esas paletadas no pegan en mi salvaje fantasía de mujeres sin bikini. ¿Cómo no? Vale, no sé si guardar la partida antes, por si acaso. Ah, no me dejan. El mar no se puede guardar, ¿eh? Por lo que veo. ¡Eh! El de Amado, el de Amado. Mira que bien. Un pluma de Fene, un Eter Turbo, que bien. Un despertador. El de Eter Turbo me ha gustado, ¿eh? Y me han dado algo más por aquí, ¿de qué? Idea. Nota. Ah, esto es lo de las invocaciones. Tenemos la primera, que es la que vino. La segunda la hemos conseguido. Ah, no, estas son las que tenemos, ¿no? Tenemos 3. Se nos faltaría entonces, esta. No, perdón, que he ido a donde no es. Esta es la que tenemos. que dice que está en el templo del viento esta segunda dice templo bañado por las llamas abrasadoras, es decir, que está en el templo del fuego esta invocación o sea, me falta esta parece que no, pues no, solo me dice donde hay otra o sea, que solo sabemos donde hay una más las otras dos no tengo ni idea ahora hay que buscarlos garras letales vale, después de haber hecho esto vamos a entrar a ver que se cuece en este barco la misma vez arreglan el barco para que vuele o algo no creo, ¿no? grandeza, estado a la deriva o sea, es una ciudad o sea, es una ciudad espero que haya armas buenas mejores que las que tengo o, bueno, las siguientes magias puedo sentirnos rockando está flotando, bien ¿dónde están todas las chicas de las chicas? no, no, a las chicas de las chicas de las chicas oh, ¡qué buen amigup no, no, muchas chicas de las chicas de las chicas de las chicas vamos a seguir oh, qué bueno la gente ¡Hey! ¿Has visto a un hombre por el nombre de Zatz? No. Estaba enfermo. Debería estar quedando fuera de sus pies, pero se ha cambiado. Si lo ves, ¿puedes traerlo de vuelta a la taverna? Es un caballero, caballero pequeño, así que no lo pierdas. Gracias en adelante. Al menos aquí, de momento. ¿Cuál es una putada? Si no hay tiendas... ¡Eh! Mira ahora, aquí hay algo. El Antártico. Sí, mirando aquí todo, que aquí hay cosas ocultas, tío. Por aquí supongo que salimos de la ciudad, así que no voy a salir. Aunque te pasaras la vida recorriendo el mundo, no verías otra ciudad como esta. Vale. Vamos a entrar aquí, que a lo mejor ahí están las tiendas, no lo sé. Vamos a probarlo. Pero antes que midas todo alrededor, por si hay algo. Vale, a ver qué hay aquí. Es grandecito esto. Es un bar, ¿no? Parece. ¡Eh! Aquí hay algo. Licor de vaco. Menuda es la taberna. Es más dura que cualquier marino, pero en el fondo es un cacho de pan. ¡Qué señora! A lo menuda es la tabernera, no la taberna. He leído mal. ¡La, la, 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 la! ¡Eh! ¡Yo vine de Florent! ¡Me gano la vida como cantante! ¡Espero que lo paséis bien en la ciudad! ¡Pues vale! ¡Oh, bienvenidos! ¿Venís a comer? ¿Qué? ¡No! ¡Guarda eso! Vosotros aquí no tenéis que pagar nada. ¿Por qué no? Los beneficios de las tiendas locales han empezado a desbaronarse desde que el barco se hunde. ¡Ah! ¡Que se está hundiendo el barco! ¡Ah! ¡Qué bien! Justo lo que yo quería. Atracar en un barco que se está hundiendo. ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, estoy mirando, ¿eh? A ver si hay alguna cosilla oculta antes de irnos de aquí. No parece que haya nada. Parece que no va a haber tiendas aquí, ¿no? Aquí hay algo. ¡Amuleta de fuego! Mira, eso es para hacernos inmunes al fuego, entre comillas. Bueno, inmunes. Que no hace menos daño, vamos. Bueno. Si hay que matar a alguna bestia de fuego, pues ya tenemos ventaja, ¿eh? Pues nada, hay que ir aquí, supuestamente. Pero antes... ¿Y esta muchacha? Mmm... ¡Ah, que hay algo! ¡Mil de dinero! Genial, tío. Si da gusto, ¿eh? A ver... ¡Vaya! ¡Debería haberme traído al bañador! Pues nada, hasta luego, tía. A ver qué por aquí. En este momento, los S.H.I.I.L.D. perdonarán la guerra. Necesitamos tu ayuda. ¡Anything lo hará! ¿Resources? ¿Puerto? Por favor, ayudarnos. Lleva una escopeta en la espalda, ¿o estoy yo flipando? ¡Lleva una escopeta! ¡Aquí están las tiendas! Pues sí que hay tiendas, ¿eh? Genial, 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 genial. Vamos a empezar por mirar la tienda de magia, ¿eh? Que está allá a la derecha. Se van a pasar por allí. ¡Hola, buen hombre! He viajó por el mundo y capturó su belleza en fotografías. Esta es una de las mejores vistas que he presenciado. Muy bien, buen hombre. A ver qué magias vende aquí esta mujer. ¡Eh, nada nuevo! ¡Nada nuevo, tío! ¡Qué putada! Llevo que me había hecho ilusiones. A ver, armas. A ver si tienen algo que me valga. Que son carísimas, por cierto. De esto tengo. De esto tengo. El arco eólico tengo. Y osafone tengo, en teoría... Ah, no, no tengo la osafone. No he tenido una osafone. Me suena un montón de verdad tenerla, ¿eh? Abrigo vikingo. Favorito de los marineros. Hombre, me sube la defensa bastante, ¿eh? No voy a mentir. Lo que pasa es que me baja el ataque mágico. Tampoco mucho. Vale, hay que comprar cuatro de estos. Espero que ya, ¿eh? Mira que tengas aquí. Tengo de todo, ¿no? Tengo de la parálisis. No puede venir bien, pero bueno. Voy a comprar cuatro de estos, ¿eh? Doce mil, bueno. Pero es que nos viene bien, tío. En cuanto armas... Me gustaría comprar las dos, pero es que de momento no necesito. Lo que pasa es que la espada esta, como venga un de estos que sea samurai, no puede venir muy bien, la verdad, esto. Pero bueno, de momento como no necesito, entre comillas, ¿no? Pues no lo voy a comprar, pero bueno. Espérate, que ya que estemos aquí, vamos a equipar el traje que he comprado, tú. Abrigo vikingo este que me sube todo. Me baja un poco el ataque mágico, ya lo sé, pero es que me sube todo, tío. Porque el que tengo floral no hace nada, ¿no? Ah, aumenta el ataque mágico, vale. Bueno, este tío nos da un poco igual, ¿verdad? Esta mujer le baja tres puntos al ataque mágico, tampoco es mucho. A ver, tres puntos de ataque mágico con... 23 puntos más de defensa, tío. Bueno, y dos puntos de defensa mágico, pues obviamente vale mejor la pena esto. Hala. Bueno, me lo hemos ganado un montón de defensa, chicos, con esto. Algo que me he sacado bueno de aquí. ¿Qué más hay por aquí aparte de la tienda? Aquí hay algo. Una poción X, qué buena. Esa poción te cura la vida entera. La tienda esta tiene lo de siempre. No, no hay nada nuevo, ¿verdad? No. Debería comprar teleportitas de estas porque tengo 11, son pocas, la verdad. Me voy a gastar 1.500... No, 14. 1.400 para tener 25. Tengo una más, venga. Tengo 26. Por si acaso me hace falta para escapar de algún sitio. Tengo muy pocos bálsamos. Tengo muy pocos bálsamos, tío. Lo que tengo menos, voy a comprar unos cuantos. Tengo muy pocos, no vaya a ser que me haga falta por lo que sea. Vamos a dormir para recuperar... Bueno, no tengo nada que recuperar, pero bueno, vamos a dormir. Se ha hecho de día. Ya se ha ido el viejo que estaba aquí, mira. Ha cambiado esto, ¿no? O sea, han quitado personajes del medio, ¿no? Otra vez no está en el tuyo en reputación. Es un chico estupeño. El consejo durmiente de grandeza tiene fama de no conseguir hacer nunca nada. Aquí hay muchas tiendas diferentes. Esta es de la historia principal. ¿Qué vamos a hacer? No. No, no, no. No te parece ser Zaz, ¿no? Sí, ¿quién está preguntando? El pedazo de diente tiene este hombre. Vamos. Bueno, entonces, voy. Qué malo. Bueno, ha sido muy complicado encontrar a Zaz, por lo menos. ¿Y qué hay por aquí? No va a haber nada, no me van a dejar entrar, ¿no? No hay nada, ¿eh? Por lo menos no me dejan entrar de momento. Es lo mismo que hay que venir luego. Estoy dando el botón por si hay algún objeto oculto ahí, que sería lo suyo, pero no, no parece. Vale, pues ya hemos visto todo lo que tenemos que mirar aquí. Bueno, no había más que las nuevas, pero al menos hemos comprado unas buenas piezas de defensa. Me gustaría presentarte a alguien. ¿Qué me dices? Otro ayudante, ¿no? Con pivotes esos. Veo que trabajas duro. Vámonos. No hay mucho más que hacer aquí, chicos, aparte de seguir la historia. Como cosa he hecho de día ha cambiado, ¿eh? Mira, la gente se ha movido el sitio y tal. Últimamente el suelo se mueve demasiado. Creo que va siendo hora de mudarse. Soy el único que piensa que cada vez hay menos gente. Se han caído por la borda con el movimiento. No lo sé, muchacha. Me pregunto si la ciudad no estará empezando a hundirse un poquito de nada. ¿Un poquito de nada? Ah, pues sí. Creo que ha habido mal, por lo menos que ha dicho eso. Si vas a la taberna, te llevarás la tripa con... Te llenarás la tripa con la mejor comida de grandeza. Quiero mucho al tío, Dad. Es muy majo. Vale, se supone que era aquí donde tenemos que venir, ¿no? ¿Hay alguien aquí arriba o no he flipado yo? No he flipado yo, vale. Me ha gustado la cantante, mira. Solo sale de noche, por lo visto. Bueno, vamos a seguir la historia. Bueno, vamos con este primero, para ver si me dice algo distinto. Trabajo de noche, ¿sabes? Así que, durante el día, puedo beber lo que quiera. A ver cómo sigue la historia. ¿Cómo se te ocurrió alargarte en ese estado? A ver. Bueno, lo había dicho yo. Las costillas. Bueno, ya sabemos cuál es la siguiente ciudad. Isenberg. Hostia, hay una guerra civil en la ciudad, ¿me digas? Los guardadores perdonan la tierra. Y, si, si, si. Si, si. Si, si. 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 Pues a utiliser fuego, ¿es? Si. Que, si. Agustadores bombarde qui le pasaron como los protamanos de Isenberg por centeno. Muy veo. Pero hace few years Netherlands a través de uno, la anthology se rebelledaron. Una vez hemos estado a la guerra de Geocad bullshit. Están mas demasiado mal en la carretera, la verdad es decir. ¿Cómo? ¿Pero qué? ¿Porque están rotísimos los cerdos pertenecidos a una fuerza más pequeña? Los cerdos pertenecidos que podemos manejar, pero tienen mercenarios extranjeros poderosos en su lado. ¿Mercenarios extranjeros? Ellos no se llamarían los Blackblades, ¿no? Sí, ellos son ellos. Espera, ¿estás con esos mercenarios también? No, no te preocupes, no te preocupes. ¿Tú qué crees? Si le ha dicho será por algo, ¿no? Digo yo, vamos. Bueno, me diga que vamos a tener que enfrentarnos con su maestro y todo. ¿Tres años? Joder, pues sí que ya la tengo muerta la vez. ¿Tres años? Joder, pues sí que ya la tengo muerta la vez. No sé nada, chiquilla. Ella fue matada. Asasinada. Cuando el conflicto blanco ha llegado a un impasto, los cerdos pertenecidos en un templo de fuego. ¡Sacrilegio! ¿Qué de los Vestalines? El sucesor de Vestalines. Hubo uno, pero ella conocía el mismo trato. Joder. ¡Qué horrible! Este juego mata a todo el mundo, tío. Es increíble. Nunca consigues hablar con nadie que esté vivo. Y cuando consigues hablar con alguien que esté vivo, lo matan, ¿sabes? ¿Estás a ir al templo de fuego? No te vas a llegar a ningún lugar cerca ahora, por favor. Unas semanas atrás, el monte Karka errópció. Y el todo el templo es un mar de lava ahora. El monte Karka. Es un Karka, el monte. No obstante, tenemos que encontrar un camino. Déjame ir a Eisenberg. No supongo que puedas llevarme conmigo. Mis amigos están esperando por mi vuelta. ¿Has perdido por encontrar apoyo aquí? La guerra se termina antes de mucho tiempo. No puedo esperar esperar más tiempo. Bueno, parece ser que nos vamos a unir nosotros a esta gente, ¿no? Y nos vamos a ayudar, supongo. ¿Estás bien con nosotros llevárselo a nosotros, Añez? Muy bien. Añez. 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 Tenemos que ir por allá. Supongo. ¿Me dices algo más o...? ¡Oh, bienvenido! ¿Venidse a comer? ¿No? Esto lo digo siempre. No dice nada nuevo. Pues vámonos, entonces. Ya hemos comprado todo. Hemos cogido tu boca vía. Simple y llanamente nos vamos. O sea que esta paradita ha sido más que nada para que nos expliquen que están en una guerra civil y tal, ¿no? En la zona nueva. Vale, pues hay que ir a la costa oeste. Si voy a la costa norte, igualmente, seguramente me partirán la cara. O me dirá Agnes, ¿me puedes desembarcar aquí porque mi 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 mi? Siempre igual Agnes, ¿eh? Tan agradable ella. Ahora vamos corriendo a la costa. El océano da bastante chicha. A lo mejor podríamos... Es por aquí, ¿no? Creo yo, sí. Podríamos a lo mejor buscar aquí... Bueno, farmear ahí. Pero bueno, ya veremos. ¡Gracias! ¡Lo hemos hecho! ¡Lleguen al resto a mí! ¿Y qué es el plan? El barco en el coche que estamos a ir a la costa es demasiado pequeño para almorzar este barco. Mi maestro nos va a llevar en un barco más pequeño. ¡Era va a llevar un par de pasos! ¡Lo he hecho! A ver... ¡Casa en el mar! Parece que ya hemos bajado del barco, ¿no? Éramos los últimos, ¿no? Llega. ¡Esta gente no parecen piratas, porque tiene hasta el parche este ahí en la cabeza, ¿lo veis? ¿Nos darán el trabajo de piratas? Sería guapo, ¿verdad? Bueno, ¿y qué haría un pirata? No sé, habrá que mirarlo, no sé. No han mirado, no sé nada, ¿eh? No he mirado. He intentado spoilearme lo menos posible. Cuando miro la guía y eso, voy directo a Bokkaboy y no miro nada. ¡Vale! Parece que estamos todos aquí. No te preocupes con el barco. Este barco está bien y salvado, así que va a ser bien. La península se esconde de cualquier ojo en la abierta, también. ¡Vale! ¿Cómo estás curando, Dats? ¡Estoy bien! Solo un poco de dorado ahora. Este cuerpo es más difíciles, como puedes ver. ¡Estoy feliz de estar respirando después de enfrentar la plaza de ese maestro, pero... ¡Ja, ja, ja, ja! ¿El maestro de la maestra de esta mujer? Va a haber que luchar con él, ¿verdad? ¿Qué es? A lo mejor es el samurái, capaz, ¿verdad? Oh, nada. Gracias por traer a Dats de vuelta a nosotros. Nos apreciamos. A ver, tiene que haber un personaje que vaya con las katanas, tío, porque hay katanas en el juego. Así que tiene que haber un samurái mínimo, un ninja o algo de eso. No en todo. No hubiéramos hecho a la plaza sin los satanales de navegar. Hey, después de verte en la acción, tengo un favor para preguntar. ¿Te reunirías con nuestro líder? ¿Qué es esto, Dats? Escucha, Dats. Estos chicos son luchadores de la plaza. Estaban derrotando los bloques a los monstruos como si fuera nada. Tienes cuenta que no he peleado con ninguno contigo delante. ¡Estupendo! No pudiera obtener Grandship en nuestro lado. Pero con estos chicos que nos apoyan... ¡Pues, te has de ayudarlos a los monstruos! ¡No voy a preguntar otra cosa de ti! ¿Te quieres que nos ayuden a ganar la guerra? Los monstruos nos detenaron y tienen la sangre de la Vestal en sus manos. No piensas que van a durar cuando conquistan Isenberg. ¡Sos planifican a plundir otras regiones después! ¡No podemos dejar que ellos corren rampant! ¡Sos tienen que durar! ¡Y por eso necesitamos a ti! ¡Incestable! ¡Añez! ¡No podemos dejar que nos acercamos en un conflicto ahora! ¡Muchemos que se acercan el Cristal en el Tempo de Fier! ¡Esa es mi trabajo como un Vestal de los Cristales! ¡No tenemos tiempo para que se acercen! ¿Estás un Vestal? ¿Tú? ¿Te lo acabas de decir? ¿No te enteras? ¿O qué? ¡Añez es el Vestal de Vestal! ¡Está tratando de salvar al mundo! ¡No te vas en el camino! ¿Qué es esa pequeña pequeña cosa? ¡Una Crixta, dicen! ¡Me dio un principio la primera vez que lo vi también! ¡No lo dices! ¡No me imagino que un Vestal sería tan joven! ¡O que ella mantiene con una criatura tan extraña! ¡Hey! ¡Mira a quién estás llamando ¡Odd! ¡Yo podría te perdonar si nos dices cómo llegar al Tempo de Fier! ¡El Tempo de Fier! ¡A todas las ruedas allí fueron bloqueadas por la lava! ¡Nos comandante puede saber algo! ¡Nos comandantes han tratado de encontrar un camino por un tiempo! ¡Bueno, si nos juntamos con los comandantes con los comandantes o no! ¡Nos vamos al menos hablar con su comandante! ¡Ah! ¡Nos comandantes han tratado de hablar con el líder! ¡Hmmm! ¡Está ahí atrás por lo visto! ¿Algo que quieras preguntar? ¡Solo el rey, no? ¡Eisenberg es una tierra con muchos volcánicos activos, de las que es la mayor parte de M. Karka. ¡Gracias a toda la actividad volcánica, puedes agarrar preciosos metales y gemas prácticamente en cualquier lugar! ¡Esto es el único lugar en el mundo donde Orichalcum puede minar! ¡Impresivo, ¿eh? ¡Origalcum! ¡Nos principales industrias son minas, smelta y gemas prácticas! ¡Todo están conectados con el fuego dentro de la tierra que nos mantiene! ¡No! 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 Por eso ocurre la terra como construimos una nación en este barro, mientras protegiendo generaciones de Fjardón fuego. Todo el mundo fue un seguidor de cristalismo. Sua信 no se tiene que ser fuerte, pero la Fjardón fue honrada antes de lo que otros. ¿Combo algo que querés preguntar? ¿Combo las facciones? Casi que este primer son condenado por una milita que creó para proteger el Fjardón fuego. Esta milita vino a regalar la tierra, y durante muchos años se dividió en dos facciones, servicios diferentes. ¡Suscríbete al canal! Soy un corporal, como es Zazs, aquí. Los abuelos intentaron invadir otros reglamentos y expandir nuestro territorio. Por supuesto, pocos arboran tan radicales. La mayoría se convirtieron a los ojos de la luz. No se esperaba que ellos tomaran armas contra sus luchadores. Y ahora estos rebeldes tienen la mano superior contra los abuelos. ¿Algo que quieres preguntar? Como siempre. Sobre la guerra, con el último guerra. Hace 10 años, 100.000 soldados en el norte fueron eliminados. El trabajo de los abuelos. ¿Qué? ¿A 100.000, tío? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Los abuelos también enseñaron a los abuelos una práctica despicable. El uso de una arma inhumana inhumana. Tóxica. Tiene que poner objetos para quitarme el veneno, ¿no? Lo usaron para erradicar nuestras fuerzas en la ciudad occidental. Una noche, perdonamos a 100.000 soldados. Se cargaron a 100.000 personas con veneno. ¡Qué cabrones! Los abuelos están detenidos por toda la batalla. La tierra se convirtió sininhabitable. Pero los abuelos no quedaron ahí. Los abuelos de la templa de fuego. Los abuelos de fuego, los abuelos de fuego. Los abuelos de fuego, los abuelos de fuego. No los abuelos de fuego, los abuelos de fuego no podían ser controlados. Lo provocando a mont Karka. Desde entonces, los abuelos de fuego abuelos solo para defender nuestras posiciones. En ese momento, las cosas parecieron. So we headed to Grandship to seek reinforcements... But we ran into the mercenary leader. And our squad was wiped out. We're all that's left. Now the sword bearers and shield bearers are locked in battle at Eisenbridge. If they break our lines, the shield bearers will be routed. Until now, the sea routes were closed. Neither shield bearers nor sword bearers could be reinforced from outside. That's the only reason we've held out so long. Now the ships are running again, our future hangs by a thread. Claro, ahora pueden recibir refuerzos de los otros. Chungo, ¿no? Nada en particular. Bueno, estamos al día de todo el conflicto que hay. O sea, que jodido, ¿eh? Está jodida la cosa. ¿Y tú qué? Me temo que solo soy un cobarde que acabó rodeado por el enemigo el otro día. Casi no lo cuento. Si no fuera por el cabodad que rompió la formación y vino a rescatarme, es mi héroe. Le da la vida. Bueno, esto supongo que es para irnos. Obviamente no voy a irme. Bueno, pone mirar, ¿eh? Bueno, quedarse, quedarse. A ver, nos hablemos con el capitán a ver qué nos cuenta. Vamos a ir, entonces. Los cinturones basados en el océano, pero tenemos que tomar el camino largo. Tenemos que ir a un poco al sur primero. Una vez que estemos allá, vuelve a un norte. Mantén tus ojos abiertos también. Podríamos estar instalados en cualquier momento. A ver, que no está mal, pero, joder. A ver, los baños de la costa. Oye, Darth. ¿Qué es ese humo que se ve en la orilla? Oh, es vapor de una fuente termal natural. Una veta de magma desemboca en el mar por allí y calienta el agua. ¡Hala! Una verdadera fuente termal. Dicen que su agua es buenísima para los cortes y las cicatrices y las ampollas. Y oh, ¿veis aquel cabo de allí? Es un baño mixto. Todos juntos en una gran bañera. ¿Cómo? Jajaja, vaya, y estaba corriendo por el baño mixto. Eh, Ringabel, ¿dónde estás? Vaya, casi si no se le ve. Tiene un buen par de piernas. Debemos dejar que vaya. Enseguida empezaremos a oír gritos en el campo. No pasa nada. No tenéis que preocuparos. A este paso... Ah, digo, a esta hora... Ah, sí, a esta hora la bañera estará llena de... ...Baltoras. Jajaja, no sé cómo es Baltoras. Mirad, aquí viene a toda pastilla. ¿Está gritando algo? Algo como... ¡Ya te pillaré, Darth! Jajaja, y está llorando. Jajaja, todo el mundo se acochondea del poder Ringabel. Jajaja. ¡Qué crack Ringabel, eh! O sea, dice... ¡Hay un baño mixto! ¡Cómo se va corriendo! Jajaja, no ha terminado ni de escuchar la siguiente oración y estaba el tío corriendo por el baño mixto. Vale, ha mandado en la aldea todas estas cositas. Brazo de Bumbo, esterzo de Tengu y estornudo Tengu. ¿Algo más? No. Vamos a guardar. A ver. Tengo que llegar a la ciudad o algo, tío. O sea, podría ponerme a parmear aquí, pero no es plan. Porque no me puedo curar. No hay cama. Tenemos que ir hacia el sur y luego hacia el norte, ha dicho, ¿no? ¡Ay, Dios! Va a salir el maestro de estos tíos o algo. ¡Hola! ¡Muy bien de trabajo! Deberías haber estado entrenando desde que nos conocimos. ¡Mi discípulo no valiente! Pues sí que es el maestro y es un samurái, como podéis ver, porque lleva la katana. O sea, que hay trabajo de samurái, como me lo imaginaba. O espalachín o algo de eso. ¡Muy bien de trabajo! El maestro. ¡No! Gracias por ver el mundo. ¿Que hay dos cristales que funcionan? Los que están descontrolados son los otros. Es que solo con decirle... ¿Notas el viento? ¿A que está el agua limpia? Pues eso ha sido gracias a nosotros, cojones. No sé, yo me loco, pero bueno. No, 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 no. Si solo puedes ver la guerra como correcta o malo, no puedo permitir que una deuda como tú mismo meda en el sueño de los cristales. Aunque tú eres mi discípulo, y la hermosa hija de un amigo, te voy a cortar con mi espalda, si continúes con esto, y expulsar el mundo a peligro. ¿Qué? ¿No pueden entender estas táticas básicas? Tenemos el Vestal dentro de nuestra mente, pero no podemos dejar que nuestros enemigos se descanse como los niños. ¿Qué? ¡Que lo mismo te va a matar? ¡Es normal! Seguramente de lo que tú y yo lo podemos hacer, estas son las circunstancias graves en las que nos encontramos, Helzine. Disciple de la blade, no más de tu insubordinación será tolerada. ¿Entendido? Te voy a partir la cara muy fuertemente. ¡Oh! Vale, esa gente son trabajos, seguro. Mira, hay pirata, el de arriba a la izquierda es pirata, seguro. Vale, tenemos pirata, tenemos supongo que el samurai, la de abajo a la izquierda no tengo ni idea de que trabajo sería. La de abajo a la derecha tampoco, parece algo así como Alice del País de las Maravillas, pero no sé de que trabajaría. Y el de arriba parece, yo que sé, científico o algo así, el gordo digo. ¡Bárbarosa! Sé que es pirata sí o sí. El gordo no sé qué es, creo que es científico o algo así. La de la derecha, lo que lleva en la mano es un micrófono, ¿es una idol? No me digas que trabajo de idol, ¿en serio? Es una idol, tío. O una cantante o algo de eso, porque va con un micrófono, o sea, lo que tiene en la mano es un micro. Creo que sí, ¿eh? Y la de la izquierda, no sé qué es. La tía que está más a la izquierda de todo, no tengo ni idea. ¿Será una ninja o algo así? No tengo ni idea. No, no tenemos la oportunidad. Algunas de nuestras fuerzas estaban retratando, así que optamos a ayudar a nuestros alias. ¿Verdad? 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 No lo hará. Si nos llevamos la Vestal a sus dispositivos, solo repitamos nuestras fallos en Count Isla y Anchein. La Vestal está aquí para la Crystal. No es una peligro mientras el camino hacia el templo está cerrado. Según el estado de la guerra, evitando las piernas es crucial. La Vestal puede esperar. ¿Y cómo progresa tu trabajo, Kada? He oído que la limpieza de la ciudad occidental no es aún casi casi completo. ¡Estoy haciendo todo lo que puedo! Las cosas van a ir así como se puede esperar. Muy bien, ¿verdad? Vamos a seguir. ¿Cuál es la situación en Isen Bridge, Praley? Qué chula es la canción, tío. Oh, ¿me? Um... Nada realmente ha cambiado ahí, supongo. D. 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 más importante, hemos encontrado un camino en el templo de fuego Él está hablando de ti, Konoe Vete a cambiar, Konoe Vete, tu movimiento está empezando a caerme Esa es tu destrucción del fuego de fuego que bloqueó el camino al templo, después de todo Creador de bálsamos, ese es el trabajo de este Creador de bálsamos No sé, lo mismo puede ser útil A lo mejor puedo hacer cosas para curarte o algo así Creador de bálsamos No puedo crecer cómo uno tan imprudente vino a llevar una fuerza coberta Creador de bálsamos 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 Comensación Es el mismo maestro espadachín y comandante de los mercenarios Es el maestro de nuestra idea Lo siento Supongo que eso también Os lo he ocultado Pero no quería creer esas historias Hmm Si te resulta demasiado doloroso eres libre de marcharte Ya lo sabes Que cabrona Nadie te obliga a acompañarnos en este viaje ¿Qué? Agnes No tienes por qué hablarle de esa manera No tenemos tiempo para dudas Ni titubeos, tenemos que seguir Está cabreadísima Agnes con Edea Se cree que la culpa de todos es de ella No es así, la pobre no tiene culpa Ha traicionado todo Incluido a su familia ¿Qué más quieres? Si me ha que te ayude, te vas a cabrear con ella Me dijo que había que ir al sur y al norte ¿No? ¿Aquí hay algo oculto? No, no hay nada pero quería mirar Hostia, que guay los tigres estos verdes Son los tigres de siempre pero verdes A ver el poderío que tienen esta gente No me fío ni un pelo Por si acaso vamos a hacer un hechizo de piro más Tienen pinta que son tigres al fuego No sé por qué A ver Toma crítico, bien enamorado No quito mucho, eh Pues sí, era de mirar el fuego Acerte 360 de experiencia No es tan normal eso Y 30 puntos de trabajo solo por dos tíos Uff Uff Sobre farmear aquí Bastante Me tengo que farmear, eh Es que si no, vamos mal, eh A ver si encontramos la ciudad Para poder dormir cuando yo quiera O el campamento de esta gente Que supongo que es lo que tengo que hacer Es aquí, ¿no? Es aquí es donde tengo que ir, ¿verdad? Puente Ainsen Ah, no está en el puente ¿Es aquí donde tengo que venir entonces? Parece que sí Ah, que está acá el capitán, ¿verdad? A ver que nos cuenta Bienvenido, Wind Vestal Veo que tienes compañeros, también Bien conocido Soy Daniel Goodman Comandante de los S.H.I.E.L.D.B.E.R.S. Dats ya me ha enviado Parece que tenemos a ti que agradecer Por recibir a Zats de vuelta a nosotros Mucho apreciado Los gracias son mutuos Nos ayudan a salir también Te hiciste bien ¿Ya está asumiendo que me a unir a ellos o? No los dos Nosotros no lo comprimimos Nosotros no hemos venido aquí No hemos venido aquí para unirse a tu guerra Un船 como yo no puede tomar parte En este conflicto Por favor, no se lo malentendiar Oh, lo veo Puedes ser un poco menos blonta en esto Pero yo... Yo... Bueno, entonces, ¿a qué le damos la honor de tu presencia? Mi tarea aquí es de despertar el cristal de fuego. Una vez que esto se ha hecho, intento dejar este reino de pronto. Oh, entonces has llegado a quellar el seedimiento de magma en lugar de la tarde de fuego, Vastal. Exactamente. Por eso necesitamos tu ayuda. ¿Sabes de un camino hacia el templo? Estamos haciendo todo lo que podemos para encontrarlo, pero aún no hemos encontrado un camino a través de la lava. Entiendo. Vale, ya podemos ir a la ciudad, eso es lo que quería. Para que quiera ir a la ciudad para ver qué nos venden. Sí, por lo de los escudados. El comandante Godman realmente hace honor a su fama. Muy llano y comprensivo. ¿Verdad? Todo el mundo le quiere, tanto los soldados como los vecinos. Y los respetan. Él es quien ha mantenido unidos a los escudados durante todo este tiempo. Es el parapegamento que los une. Y predica con el ejemplo, es un modelo a seguir. Nunca luchamos para quitarle cosas a otros, jamás. Oye, tí, ¿puede preguntarte qué es lo que hace que la Vestal y idea viajen juntas? Sí, es un poco... Bueno, las chicas son complicadas y es mejor no hacer demasiadas preguntas. Sí, eso sí que suena complicado. Ok, bien, me puedo mover. Hola. Mire, Vestal y sus acompañantes siempre son bienvenidos. Descansad, estáis en vuestra casa. Vale, está muy bien eso, pero dónde está la ciudad. ¿Qué es lo que me interesa de aquí? Lady Vestal, necesitamos vuestra ayuda, por favor, por favor, ayúdanos. Aquí estoy para guardar partida, pero no veo yo tienda ni donde dormir. A veces el camino más corto pasa por dar un gran rodeo. Bueno, me lo puedo guardar partida. A ver. ¿Dónde está la ciudad? A la izquierda, arriba, ¿no? No puedo pasar por aquí, ¿verdad? Ah, sí que puedo. Ah, no, no me dejan, ¿no? Que raro que nos haya salido Acne si nos haya dicho que no es por aquí, vámonos para otro lado. A ver, quiero ir a la ciudad, chicos. Llevamos ya 50 minutos, quiero acabar el capítulo, pero quiero ver qué magias hay y armas y tal. A ver si podemos mejorar un poco los personajes, tío. A ver, creo que el más peligroso de los tres estos es el fantasma, porque nos pondrá a estos dos alterados. Es que voy a matar al fantasma primero. No hagas nada y tú vas a hacer... Vas a hacer piro cuatro veces por si acaso, fíjate. Afantando, afantando, vale. Toma crítico. Como aguanta, ¿eh? Tiene que la matas. Murió, vale. Crítico. Bueno, crítico, punto débil. Punto débil. Sigue vivo. Aquí ha aguantado tres hechizos, piro más, ¿eh? La madre que lo parió. Vale, dan mucha experiencia. Hay 40 puntos de trabajo. Aquí se puede falmear un poquito, ¿eh? Hmm. Aquí vamos a farmear, de hecho. De hecho, es que lo necesitamos. Es que si no, no ganamos, tío. Hay que farmear, chicos, ¿eh? Tenemos que farmear como sea. Bueno, vamos a la ciudad a ver qué podemos comprar y tal. Hardshield, pueblo de escudados. Bienvenido a Hardshield, bastión de los shield bearers. Hacete a casa. Oh, la llave es increíble. Si se va a ser más peor, podemos pensar en evacuar. Desde que el bosque se fue a la luz, Mount Carca ha estado llorando sin descarga. Las mujeres de esta ciudad deben ser construidas de cosas fuertes. Para hacer esto, podía ver a mí caer por una mujer fuerte. Puedes incluso decir que las favorezco. Este es el lugar que he estado buscando. Aquí vamos de nuevo. Y esta mujer ya otra vez, ¿no? Casi no. La casa es esa que hay en el centro. La más grande de todas, ¿sabes? Vale, libertad. Eh, conversación. Tragedia. A ver. Esta ciudad está llena de tristeza. No conocí de primera mano la tragedia de la guerra. No crea nada, no hace feliz a nadie. ¿Por qué insistimos en esta locura? Porque los dos bandos tienen creencias a las que no quieren renunciar. Tan valiosas que justifican la muerte de incontables vidas inocentes. El mundo se enfrenta a la crisis más horrible que ha visto nunca. ¿Y qué es lo que hacemos? Los humanos luchan para preservar su idea de la paz. El problema es que cada uno tiene la suya. Pero no puedo entenderlo. La nobleza de los ideales del escudo y la espada no evita que estén matándose entre ellos. Donde hay personas, priman las emociones y la justicia y la verdad son subjetivas. Cuando la mayoría alcanza el consenso, es muy difícil que alguien se resista. Hmm. Aun así, yo no quiero ser de los que aceptan todo lo que se les impone. Yo tampoco. Como mínimo, juro que me esforzaré con cada mujer. Siempre lo daré todo. ¿Qué tal? ¡Qué crack! He aquí otra vez el penoso y extraño Ringabel que todos conocemos y queremos. ¡Pie, libertad! ¡Aaah! A ver, hala. ¡Aaah! No queda nada, nada que ponerse, nada que comer. ¡Mami! ¿Dónde estás? ¡Jeje! ¡Mami! ¡Hala! Mi marido y yo acabamos de casarnos cuando llegó el aviso de reclutamiento. Se fue al día siguiente. Murió agarrándose en la garganta, asfixiado por la niebla verde. Me lo contó un amigo que hizo en las trincheras. ¿Cómo voy a vivir sin él? ¡Que me queda en esta vida! ¡Uh! ¡Pobrecita! ¡Uh! ¡Magias nuevas! Vale, tenemos los hechizos hasta aquí. Nivel 4 es lo que haría el mago de... el mago rojo. ¿Vale? Tenemos anti-magia. ¡Uh! Si el tío se pone escudo o corazón, se la podemos quitar, por ejemplo. Aero más. ¡Uh! Y espejo, que bueno. Refleja, ¿no? Los hechizos. Me compro todo, obviamente. Otra cosa no, pero los hechizos son importantes. Tío. Y esto, aunque no estoy usando otro comportamiento. La verdad. Velo. ¿Qué es lo que hace? Aumenta la evasión. Y... Reduce la agilidad del enemigo. El freno. Y ya estoy sin pasta. ¡Cagüey! A ver armas. ¿Qué armas tenemos por aquí? Defensora. No es que me valga mucho. La verde tampoco. Tampoco. No estoy usando ninguna de estas armas ahora mismo. Vale. Tengo que comprar dos de estos, sí o sí. Para las tías. Vale. Hemos comprado dos. Ya estoy sin pasta. Ya he de comprar esto, que me tengo que saber cuánto me saldrá comprar esto. Vale. Tengo que comprar dos cascos de estos y dos de estos. Que son un total de 3.000 o 4.000 o 5.000 justo. Y ya me quedo sin pasta. A ver qué más hay. Mayor y calco no me vale. Y la tónica blanca tampoco. Menos mal que compramos las otras. Vale. Uy, aquí hay dos cosas nuevas. Amuleto de tierra, mira. Y de luz. Para evitar que nos hagan daño con tierra y con luz. Están aquí todos, eh. Sombra, luz, tierra, viento, rayo, hielo, fuego y brancete de fuerza. Da aumente. Aumenta resistencia del portador en 10. Ah. Aumenta resistencia. Voy a comprar estos dos también por tener uno por si acaso. No hace falta por lo que sea, ¿sabéis? No es muy caro. Mmm, bueno. Esto no hace falta que lo compre. Ergo, necesito 6.000 pedas para comprar eso. Y luego esto que lo voy a comprar ahora mismo. Dos de estos. Y dos de estos. Y me he quedado sin dinero. Literal. Avertid el casco. Acabo de comprar el yelmo de ericalco, ¿no? O la mitra sagrada. No. Esto lo he comprado, ¿no? Para este tío también hay que comprar lo mismo. Vale, para las tías, hemos comprado el gorro de mitra. Y el escudo. Vale, pues... Es lo que hay. No puedo hacer más, chicos. Una daga me sube más el poderío Vale, hay que arruinir 6.000 de dinero Y comprar las dos estas que vende este tío Los dos artefactos, no Los dos, bueno, accesorios, que no sabía Estos dos, para tener uno de cada Por si me hace falta, por lo que sea, mínimo tener uno, ¿sabéis? Aunque ya sabemos dónde comprarlo en un futuro Sabemos dónde está todo Vale, dicho esto Habría que dormir, pero ¿sabéis cuál es la gracia? Que no tengo dinero No tengo pasta Me lo has gastado todo, tú Me lo he gastado todo Aquí seguro que hay algo escondido, ¿veis? Digo, aquí seguro que hay algo escondido, tiene pinta Un elixir Eso se supone que me cura la vida entera Y el PM entero ¿Esto qué es? La tienda de objetos, ¿no? Sí, vale Me interesa de momento No tiene nada, ¿no? Aparte de no Vale, pues Uh, ¿y esta escalera? Uh Supongo que este magma lo quitaremos o algo Y ahí abajo habrá algo o algo ¿Cuánto vale dormir? ¿Puedo quedarme? 60, justo A ver, estoy... Bueno, si vamos a dormir Quedo sin dinero 23 de dinero tengo Vale, es 8 de día Vamos a guardar con este tío La compañía es algo muy valiosa en el camino Trata bien a tus amigos Vale, chicos Vale, es lo que pensaba No me van a dejar irme Bueno, en cuanto podamos Vamos a farmear, ¿eh? Necesito farmear Ahora que hemos chichado un poquillo Podemos aguantar bien aquí las hostias Vamos a farmear, pero que ya No hay conocida a nadie tan admirable como el comandante Godman Tenemos que farmear como si hubiese un mañana Ahora tenemos también más magias Tenemos espejo, antimagia y aero Que no está mal, la verdad Hombre, antimagia mola, ¿eh? Porque esto, si un tío se pone, por ejemplo El aumento de, yo que sé De ataques, se lo puedo quitar O se pone espejo, se lo puedo quitar Puedo ponerle quitar cualquier cosa La putada es que magio negra no está La versión piromas más Que es lo que esperaba que estuviese aquí Pero no está Pues está la magia nivel 3 Pero la de 4 que está La de blanca blanca no está, tío La que sí que está La de nivel 3 de esta De la del tiempo Está la cosa jodida ahí, pero bueno Necesitamos subir niveles, chicos Sea como sea Hay que subir mínimo hasta nivel 40 Tenemos que farmear, ¿vale? En el siguiente capítulo vamos a farmear Como puedo poner Que se hagan las peleas más rápido Pues vamos a hacer eso También tenemos que comprar los dos accesorios Eso O sea, hay que reunir 6.000 de dinero Por suerte dan bastante para estallar las peleas Así que no creo que tenemos muchos rubros y 6.000 Pero sí que me interesaría subir a nivel 40 A los 3, a los 4 personajes Porque creo que para siguientes zonas Vamos a necesitar que estén a nivel 40 Mínimo, ¿eh? Porque ya me estaba costando un poquito vencer a los enemigos Así que Como no suba de nivel Como nos chetemos un poco No voy a poder pasarme bien De manera sencilla El resto de peleas que no están por llegar, ¿eh? Me han dado algo en la aldea, ¿eh? Un bálsamo y una panacea Y un hueso de espíritu Un antelé de insecto Y un ala de hada Muchas cositas ¿Y aquí qué? Personajes nuevos, ¿no? Supongo y tal Hogares ¿Términos eran? Sí Objetos consumibles El elixir Madera corporal Y accesorios A ver, tenemos el Valtora Que es el tigre ese verde No muertos el fantasma Y ya está Ah, el demonio, el estelín también Ah, vale Pensaba que era otro Indistinto Qué bonita, ¿eh? Mirad la foto de estos, tío Qué chulo, ¿eh? Hostia, súper guapo esto Qué guapo, tío Son armaduras, ¿eh? Fijaos en la estructura ¿Veis que son cascos de armadura y tal, no? ¿Lo veis? Qué chulo, tío Qué foto más guapa esta, ¿eh? De juego Qué bonito Hasta el momento en la ciudad Que me ha gustado, ¿eh? Pero con diferencia Joder, qué chulo es, tío Muy espectacular, ¿eh? Sí, señor Está genial, tío ¿Eh, esta tía? A la del marido El enemigo atacado de repente Salieron de la nada Solo me despisté un momento Pero no consigo encontrar a mi hijo Lo he buscado día y noche desde entonces Pero no parece Es un niño así de alto ¿Lo has visto? Me alistaron en el ejército, pero... Me alistaron en el ejército Me alegra poder proteger a mi familia, pero... Los espadachines tienen un arma terrible De destrucción masiva Un compuesto al que llaman niebla tóxica Vivo con miedo hasta el aire... Hasta del aire que respiro No puedo ni imaginar luchar Me reclutaron a mi hijo Y lo mandaron a la guerra Poco después me enteré de su muerte Le rezo todos los días Al cristal del fuego Todos los días Y aún así ¿Por qué no acaba la guerra? No quería hablar contigo de nuevo Quería dar una vuelta por el pozo Por si había algo por aquí El pozo no la fuente El pozo Vale, pues nada más Vamos a guardar aquí Vamos a dejarlo aquí, chicos Y mañana pues seguiremos Mañana vamos a farmear, eh Mañana vamos a dedicar el capítulo a farmear Porque lo necesitamos Porque es que si no Las siguientes zonas Me van a partir la cara Muy fuertemente Qué bonita la foto Esta, qué chula es, eh Es que la ciudad esta es preciosa Chulísima Pero bueno Mañana pues seguiremos, chicos Así que nada más Muchas gracias a todos Espero que os haya gustado la serie Como siempre, si os está gustando Pues ponedlo con un buen like Que eso me ayuda a saber Que os está gustando Y por tanto Puedo subo con más ganas, ¿no? Y nada más Chicos, se despide Este capítulo 21 Puede ser, no es el que sea De breve y de fole Como si os ha gustado Podéis compartir y suscribir Para el siguiente capítulo Pues continuamos Dándole caña Hasta el próximo Adiós, chicos